hola a todos sean muy bienvenidos a este nuevo vídeo sí chicos estamos acá viendo esta página que siempre nos toca ver a nosotros youtubers y en esta ocasión vamos a ver el conteo que tenemos hasta hoy que es de 104 suscriptores si hemos llegado a la mitad de lo que pide youtube para 105 bien no me había fijado en este último pero hemos llegado a la meta de a la mitad de la meta de que pide youtube para poder ser socio de ellos así que yo les doy infinitamente gracias por todo esto que ustedes me han ayudado a llegar hasta aquí y vamos a hacer un sorteito así que voy a voy a regalar un juego de steam para esto es sólo para las personas que tengan el simple y si no tienen steam pueden crearse y una cuenta no es tan difícil crearlo entonces se crean una cuenta de si lo que ya tienen steam yo les voy a regalar un juego voy a ponerlo para que ustedes puedan verlo este que está acá arribita y lo voy a rifar en el canal así que este vídeo sólo tienen que darle like a este vídeo están suscritos supuestamente en el canal y abajito en la descripción van a tener que poner su correo y ponen un comentario pongan cualquier cosa no sé o quiero ganarme este juego o algo así y yo voy a hacer el sorteo en el siguiente vídeo que haga cuando vea que ya tenga bastantes likes y cuando tenga bastante como decirlo ya bastante gente ha inscrito en el vídeo yo voy a venir y voy a tomar todo y vamos a hacerlo aleatorio así que espero espero participen y así puedan ganarse ese juego que pueden estarlo viendo ahí que está saliendo así que gracias por todo infinitamente infinitamente gracias y nos vemos en la próxima hasta luego